Para hablar de un chico que debió ser rescatado en el Aconcagua, es un adolescente de 13 años, oriundo de Estados Unidos, y se está recuperando en el hospital de Uspallata después de sufrir una emergencia de salud que puso en peligro su vida mientras intentaba hacer cumbre. Ayer se encontraba a la altura del campo Tres Guanacos, a 5.560 metros de altura, cuando pidió auxilio a su padre por presentar síntomas del mal de altura. Miembros de la patrulla de rescate de Alta Montaña lo llevaron anoche hasta el paraje Plaza Argentina. Esto es a 4.300 metros, donde recibió asistencia primaria. Esta mañana lo rescataron con el helicóptero de emergencia. Con signos de recuperación y fuera de peligro lo dejaron en el centro de ingreso al parque de Orcones y desde allí fue trasladado hasta el hospital de Uspallata. El director del hospital de Uspallata, Gabriel Mengual, informó a Noticiero 7 que el chico ingresó casi sin síntomas de mal de altura, pero sí con hipotermia leve. Luego de ser compensado, dejó el hospital y va a continuar ahora bajo control pediátrico con un médico que presta el seguro que contrató al subir al cerro provincial a Concahuaz.